Hola a todos, en otro día un buen amigo se sorprendió al ver que en mis conversaciones en las que tengo yo con inteligencias artificiales, yo he empleado un tono más que amable incluso, dando las gracias, pidiendo por favor, etc. ¿Alguna vez te has preguntado cómo deberías interactuar con una inteligencia artificial generativa, como por ejemplo ChatGPT, es igual que con las personas? Hoy te comparto tres motivos que están respaldados por datos, por la ciencia, sobre por qué ser amables con la inteligencia artificial es más que simple cortesía, es mucho más. En primer lugar, por lo que se llama el refuerzo de patrones de conducta. Y es que, tal como nos comenta Curtis Bivers, que es el director de Copilot en Microsoft, nuestra conducta como personas con la inteligencia artificial refleja y puede influenciar cómo nos comportamos nosotros en general. Y es que hay investigaciones psicológicas que han demostrado ya en este momento que al interactuar nosotros de forma positiva con cualquier tipo de entidad. Ya puedan ser una persona, ya puedan ser humanos, ya puedan ser máquinas, ya puede ser una inteligencia artificial. Nosotros cultivamos hábitos de interacción constructiva que luego se trasladan a nuestras relaciones humanas. Al final, como ves, ser cortés con la inteligencia artificial es una manera tangible de practicar y de mantener nuestro buen comportamiento. Segundo, por efectividad en la comunicación y puede parecer contraintuitivo, pero es que las inteligencias artificiales como ChatGPT al final son, entre comillas, simples máquinas predictivas que se adaptan a las entradas que reciben. Es decir, en función de lo que le preguntas, así te responde. Y cuando detectan cortesía, lo que tienden es a ser corteses a cambio. Es decir, generando respuestas más útiles, más coherentes, mejor elaboradas. Y esto está respaldado por un estudio del año 2016 de Microsoft que mostró que una comunicación amable con la inteligencia artificial lleva a respuestas que son realmente más efectivas. Así que, al proporcionar indicaciones claras, amables, no solo establecemos un tono respetuoso, sino que también lo que hacemos es que optimizamos la eficacia de nuestras interacciones. Y tercero, por lo que se puede llamar la cultura de la tecnología amigable, al menos así se dice en inglés, y es que tratar a las inteligencias artificiales con amabilidad no solo afecta a nuestras propias respuestas individuales, haciéndolas mejor, sino que también influye en la percepción cultural global que tenemos de la tecnología. Es decir, que si adoptamos una actitud amable hacia cualquier tipo de inteligencia artificial generativa, lo que hacemos es que promovemos una cultura tecnológica, ética, centrada en el humano, porque se parece a lo que hacemos nosotros con normalidad, lo que puede guiar el diseño y la implementación de futuras innovaciones con estos valores más humanos. Por tanto, aunque las inteligencias artificiales como ChatGPT no sienten emociones, interactuar con amabilidad tiene claros beneficios primero para nosotros, pero también para la sociedad en su conjunto, para los usuarios de la tecnología. Porque no solo ayuda a cultivar mejores hábitos, sino que también nos prepara para un futuro que creo que es muy cercano, donde la tecnología, donde la humanidad, donde las personas puedan coexistir en la mejor armonía posible. Así que recuerda, la próxima vez que interactúes, que te escribas con ChatGPT, con cualquier inteligencia artificial, un poco de cortesía puede ir muy lejos. Te vendrá mejor a ti y vendrá mejor a las respuestas que tienes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!